Hola y muy buen día a todos. Yo me llamo Nathan y soy el gerente aquí en Minnesota Mobile Guy. Si usted no sabe de nosotros ya, somos un negocio ubicado aquí en los Estados Unidos en el estado de Minnesota. Pero les brindamos asistencia a clientes de todos lados del mundo realizando muchos diferentes servicios para los teléfonos, tabletas y otros dispositivos móviles. Uno de los servicios más pedidos por nuestros clientes es el desbloqueo de SIM o liberación de SIM para que algún dispositivo se pueda usar con otra compañía telefónica diferente a la compañía que originalmente lo vendió. Hoy aquí con nosotros tenemos un Motorola Moto G Pure que es de la compañía de Track Phone también conocido como Straight Talk aquí en los Estados Unidos. Y este teléfono todavía no ha sido liberado de SIM porque podemos ver con tarjeta SIM de otra compañía ingresada. Nos dice que es una tarjeta SIM no válida y que se insertó una tarjeta SIM que está bloqueada de red. Y si deslizamos este mensaje después entramos aquí en la configuración. Aquí en la esquina de arriba también podemos ver un mensaje que va avanzando que dice que el teléfono está bloqueado para la red. Ahí está. Y entonces Track Phone como la mayoría de las compañías telefónicas harán liberación para los que cumplen con todos sus requisitos. Y ahí está la cosa. Todas las compañías telefónicas generalmente requiere que usted sea el dueño original del teléfono y que pueda verificar la contraseña de la cuenta y que el teléfono esté totalmente fuera de contrato y que ya no se debe nada y que se haya usado con ellos un mínimo de tantos días, tantos meses, etcétera con el servicio. Entonces muchas personas nos han contactado pidiendo que les ayudáramos con este mismo problema en este mismo modelo mayormente porque o ellos mismos quisieron cambiarse de compañía y ya no usar Track Phone pero antes de cumplir con todos los requisitos que ellos tienen para hacerlo o porque compraron el teléfono usado de algún vendedor engañoso que no les había dicho que el teléfono estaba bloqueado. Generalmente en estos casos el que vende el teléfono les dice que ya está desbloqueado o que ya califica realizar el desbloqueo a través de la compañía original y que nada más se les tiene que contactar etcétera etcétera y después el que lo compró descubre que no era cierto que el teléfono está bloqueado de veras y que no cumple con los requisitos de la compañía original para que ellos mismos les haga la liberación. Así que estamos haciendo este vídeo para demostrarles a todos que nuestro negocio ofrece un servicio para realizar la liberación de SIM para este mismo modelo sin tener que contar a Track Phone ni cumplir con los requisitos que ellos tengan para que ellos mismos lo hagan. El procedimiento de realizar la liberación es algo que nosotros le hacemos directamente al teléfono mientras esté conectado por cable usb a una computadora y lo bueno con esto es que lo podemos realizar para casi cualquier persona no importa dónde esté en el mundo. O sea usted no tiene que estar localizado aquí en nuestro área para que se lo hagamos no más tiene que contar con una computadora de windows bastante poderosa y con internet de alta velocidad y nosotros podemos conectar directamente a su computadora por el internet y realizar el mismo proceso que estamos haciendo aquí ahorita con este. De hecho mientras estaba hablando estaba ejecutando nuestro programa que nos realiza la liberación de SIM y ahora que se haya terminado eso vamos a reiniciar el teléfono para ver qué es lo que nos demuestra y deberíamos de ver que ya no aparecen esos mensajes de error como aún tenemos la tarjeta SIM aquí ingresada. Nada más esperen tantito mientras el teléfono reinicia. Ok parece que ya se ha reiniciado totalmente así que vamos a fijarnos aquí en la pantalla donde aparecen todas las notificaciones y podemos ver que ahí ya no aparece ese mensaje diciendo que la tarjeta SIM no era válida. Ya ha desaparecido por completo y también si revisamos bien aquí en la esquina de arriba ya no aparece ese mismo mensaje que aparece que aparecía antes ahora nomás aparece diciendo que solamente llamadas de emergencia se pueden realizar y eso es que esta tarjeta SIM que tenemos ingresada de veras este de hecho no tiene línea no tiene saldo o sea no puede conectar a la red pero estamos demostrando esto para que vean que ya que ya no aparecen esos mensajes eso es la indicación de que el teléfono esté liberado. Exitosamente mientras estemos aquí vamos a entrar en la configuración para demostrarles exactamente qué es lo que tenemos. De hecho se me olvidó que podemos buscar aquí en la sección de redes para ver que aunque no coja señal la SIM aquí bajo la red móvil sí aparece T-Mobile y de hecho eso es la compañía de la tarjeta SIM que tenemos ingresada como una prueba adicional de que fue exitosa la liberación. Ahora bajo acerca del teléfono podemos ver que tenemos el modelo Moto G Pure y hay el número de modelo el XT2163DL que es el modelo Moto G Pure que es original de TrackPhone aquí en los Estados Unidos. Así que si usted cuenta con uno de estos Moto G Pure y necesita realizar la liberación de SIM sería nuestro placer ayudarle con eso así que póngase en contacto con los otros. Todos los detalles de cómo contactarnos aparecerán al final del video y también los pondremos aquí debajo en la descripción. Mientras estén aquí revisen algunos de los otros de videos que tenemos en nuestro canal porque ofrecemos muchos diferentes servicios para miles de modelos y dispositivos y seguramente habrá algo ahí que le interesa. Marcar el botón de suscribirse asegurar que usted estará informado de todos los nuevos videos y servicios que lleguemos a ofrecer en el futuro precisamente así como estamos haciendo aquí con este. Muchas gracias por mirar y que pasen buen día.